hola y bienvenidos a juega al veto gente estamos acá grabando este un pequeño concurso que voy a hacer que ando necesitado de algo y preciso de su favor porque la verdad que ya está digo tengo que hacerlo así primero que nada agradecerles todo el acompañamiento que me tienen siempre está los haters y los que no haters porque los haters por igual también me ayudan no se dan cuenta pero me ayudan me ayudan más a veces que es un propio fan porque está más pendiente de cuando sube el vídeo esto para el dislike que cuando tipo un fan tipo se está queriendo se muere de ganas de ver un vídeo mío y no puede pero vamos al concurso hombre para yo hombre que vamos al concurso que de qué va a ver todo el concurso de que va bueno de esto pero esto vieron esto acá juega el veto y te eso y el banner ese bueno saben que es preciso preciso que alguien me haga un banner nuevo luego luego está genial a mí me encanta luego ese lo voy a utilizar calculo que va a quedar lo único malo es el tema de este cosito que está de arriba pero es decir así que lo acepto yo soy más de batman que de superman pero este no pasa nada aparte sinceramente con el photoshop hace rato podría haberlo cambiado para este el símbolo de batman ahí y no habría ningún problema hay más cálculo que lo voy a hacer pero el tema es así para entrar en el concurso lo que tiene que hacer es mandarme un correo electrónico a juega el veto arroba hotmail.com juega el veto arroba hotmail.com está con el título este banner para el concurso o sea ponen subject o sujeto no sé como el título banner para el concurso y me hacen un banner que ustedes bueno ustedes van a tener su imaginación para hacer lo que quieran pueden poner los personajes de lo que estoy jugando pueden no sé poner me pueden hacer a mí igual yo qué sé o sea ustedes van a saber que tienen bastante imaginación y esa es la idea yo voy a elegir el que más me guste de todos los que me mandaron no voy a hacer un sorteo ni nada no voy a elegir el que más me guste lo voy a poner al banner está este es más en el banner chiquito abajo si quieren pueden poner su firma está quien lo hizo no tengo ningún problema yo o yo lo digo igual pero ponganle la firma y porque se merecen el crédito este y lo que voy a hacer es el que gane no sólo voy a poner el banner ahí sino que le voy a regalar un juego original de steam origin o play para que juegue conmigo este algún alguna cosa para el canal ahí tipo y hagamos una una serie como le dicen en capítulo 1 2 3 así no va a ser un juego peorro capaz que puede ser pero no va a ser un juego peor porque generalmente no juego tipo este me peorro me refiero a tipo de estos que son de valen un dólar y no sé es una pelotita que salta y no 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 si es el por ejemplo el yo qué sé el binding of isaac eso no un juego peorro está por darse una idea yo le dije peorro lo que son tipo de un dólar para abajo y no tiene ni gráfico nadie juega como para decir va beto no gastó un peso para para ganarse un banner no 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 yo te compro un juego póstalo con un seven day to die o de repente un titan fall 2 o puede ser este un day by day light no sé vemos qué juego vemos qué juego pero yo te yo te lo regalo está y vos jugás conmigo y lo hacemos lo hacemos capítulo está entonces voy a esperar ese esos mensajes esos este correos está juega el beto arroba hotmail.com gente los espero ahí así que vamos arriba suerte y vamos arriba esa imaginación hagan lo que quieran ahí nos estamos viendo chau chau